Me decía usted hace un momento que nació usted en la Ciudad de México y hay un rumor muy generalizado de que es usted michoacano Bueno, el rumor es muy specificado, Jacobo, porque toda mi familia por parte de mi madre es de Michoacán, es de Cotija de la Paz Entonces, muchos hermanos míos nacieron allá y en un viajecito que vino mi mamá, pues yo nací aquí en Santa María pero me siento michoacano porque pues toda mi familia es de Michoacán y yo también